Hola amigos, desde El Zócalo en la Ciudad de México. Soy Hilary Oluera y soy Greg de Gringo, Greg de Gringo, orgullo. Y si quieres ver dos gringos aprendiendo español y hablando sobre la Ciudad de México, suscríbete a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre qué piensan extranjeros de la Ciudad de México. Creo que la Ciudad de México es una ciudad que mucha gente encanta y mucha gente odia. ¿Odia es correcto? Sí, creo que sí. Es porque la ciudad es muy grande, hay mucha gente. Es muy diferente. Es muy, muy diferente que otras ciudades en México y otras en todo el mundo. Y creo que es muy difícil vivir en una ciudad como Nueva York, la Ciudad de México, Beijing o Tokio. Ciudades con más de 10 millones de personas son muy diferentes. Pero, ¿qué pensamos sobre la Ciudad? Primero, hay mucha, mucha gente. Mucha gente amigos. Pero, pero... Veinte y tres millones. Creo que hay veinte y tres millones de personas aquí en la Ciudad. O no sé, quizás en el Estado de México. Pero hay mucha. Creo que todo depende en cual vecino, cual colonia que estás visitando o que estás viviendo. Sí. Porque aquí en el centro es loco amigos. Es... Es... A vivir en el centro es... Por un mes. Solo un mes. Sí. Vivimos en el centro por un mes. Y fue demasiado. Es loco. Pero es un... Es increíble. Es... Sí. Muy diferente. Sí. Es muy diferente. Hay... Iglesia. El Zócalo. Parque Alameda. Latinoamericana. Pasalaria Madrid. Pasalaria Madrid. Sí. Ideal. Ideal. Hay mucha que hacer aquí en el centro. Pero hay demasiado gente. Pero en... No sé. En otras colonias de Linda Vista. O... Nápoles. Nápoles. Hay... Hay muchas de ciudades tan grandes. Sí. Puedes encontrar un vecino que es un poquito más tranquilo. Así que... Por esa razón... El número de gente no es un problema. No es un problema para nosotros. Porque puedes encontrar un área sin gente, amigos. Se llama... Ah... Bosque Chapultepec. Sí. Porque... Bosque Chapultepec es increíble. Es muy, muy grande. Es... Es más grande que Central Park. Y además... There's a lot of space. Hay mucho espacio. Sí. Punto número dos. La ciudad tiene mucho... Muchos museos y cultura también. Sí. Hay muchos, muchos museos aquí en la ciudad. Muchísimos. Creo que hay más de 200 museos en esta ciudad. Sí. Y... Nos gustan museos. Pero... No visitamos museos mucho. ¿Por qué? Porque... Porque... Es porque... No podemos hablar mucho en museos. Ella no puede hablar en museos. Sí. Pero... Pero... Aparte de esas razones, creo que es muy importante vivir en una ciudad con mucha cultura y muchos museos. Mucha historia. Porque... Niños. No sé por qué. Es difícil decir el inglés y español también. Pero... No sé, creo que es muy buena vivir en una ciudad con mucha cultura. Y creo que... Lo más importante es... Es muy importante para México y para mexicanos que la ciudad tiene muchos museos. Y... Ah... Compartir historia y compartir el arte. Y... Son muy baratos. Especialmente en domingo. Son gratis. Sí. Ok. La gente. Los museos. Número tres. Fuera. Número tres. Es... Tráfico. El... El... Tráfico. Tráfico. Amigos. Ok. Wow. Wow. Es... El tráfico en México no es chido, amigos. Pero... No sé, como se dice... En centro histórico, siempre. Sí. Pero en otras cosas. En otras... En otras vecinos. Colonias. Sí. No hay mucho trabajo. A veces... Depende. No sé como se dice. Sí. Depende el tiempo del día. Es... Es peor. Pero centro histórico, siempre. Sí. El tráfico en centro histórico siempre está... Uff. Muy mal. Muy mal. Sí. Demasiado carros. Sí. Y... Y... Es porque centro histórico es... Es muy viejo. Y... No fue construido... Para... Veinte millones de personas. Y... Y... No sé como... No sé cuántos visitantes. Pero... Para nosotros... Así que... Creo que el tráfico es... Un razón que muchos mexicanos no le gustan... Sí. A... La ciudad de México. Porque vivir aquí en la ciudad... Así que sí... Sí... Vives en... La colonia Linda Vista. Pero... Trabajas en Santa Fe... O aquí en el centro histórico. El tráfico es peor. El metro... Tiene demasiada gente. No es barato... Pero... Creo que... No es suficiente... El metro... El metrobús... El... Los... Las calles... Uber... Realmente no son suficientemente... Esta ciudad necesitan más... No sé... Más metros... Más metrobuses... Más calles... Sí... Pero... Más todos... Más de todos... Pero para nosotros... Si vas a visitar... La ciudad... No es... No es... Tan mal... No es tan mal... No es tan mal... Pero... ¿Por qué? Porque... Porque... We always just walk... Sí... Like... We don't have to drive... Es una... Buena... Buen... Buen punto... Porque en la ciudad... Puedes caminar mucho... Sí... Puedes caminar de aquí... De Condesa... De Chapultepec... De Colombo... Y... Así que... Sí... Si puedes caminar mucho... No es tan mal... Punto número... Cuatro... La ciudad tiene... Muchos parques... Y mucho espacio... Sí... Ahora... Estamos en... El Zóculo... Sí... Y el Zóculo... Es tan grande... Y cerca es... Parque Alameda... Sí... También... Y... Cerca de Parque Alameda... Es la... No sé... Como se dice... En... Monumento... En... Monumento de la revolución... Y hay mucho espacio aquí... Allí... Y... Es... Creo que es una cosa mexicana... O no sé... No es como... Como... Así... En los Estados Unidos... No hay muchos parques... Y espacio... Pero... Para una ciudad... Con... Veinte millones de personas... Todavía hay mucho espacio... Sí... Sí... Es que... Los parques... Aquí... En la ciudad... Son muy grandes... En Texas... Decimos que... Todo en Texas... Es más grande... Pero no es verdad... No es verdad... Todo en la ciudad... De México... Es más grande... Ah... Chapotepec... Hay... Creo que hay dos bosques... Aquí... Aparte de Chapotepec... No sé como se llaman... Ah... Pero... Y... En... En... En cada colonia... Tiene... Su propio parque... Condesa... Tiene... España... Y Parque México... Hay un gran parque en Santa Fe... Sí... Todos los colonias... Tiene... Tiene... Tienes parques... Hay un... Hay una banda... Atrás de... Nosotros... Punto... Número... Cinco... La ciudad... Tiene... Un olor... Que puede ser... Muy... 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 Fuerte... Sí... Es fuerte... Amigos... Pero... Es como Nueva York... Sí... Hay partes de la ciudad... Que... Huele... Con... Con huevos viejos... Es... Es... Exactamente... Es exactamente... Sí... Como huele aquí en la ciudad... A veces... Pero... Pero... A veces no... Y... Todo depende de parte de la ciudad... Creo que... El centro histórico es... Es lo peor... Sí... El centro histórico es lo peor... Y... Realmente... No sé si ese... Es verdad o no... En otras colonias... No... No hay problema... Pero aquí... El centro histórico es lo más viejo... Sí... Y tiene mucha gente... Y tiene... Muchos huevos... Viejos... No sé por qué... Pero... 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 No es tan mal... No es tan mal... Porque... Las cosas buenas... Hay cosas... Hay más cosas buenas... De más cosas... De... De cosas negativas... Sí... Y... No sé... Hacer un chilango... Tu nariz... Es acostumbrado... De... De... De huevos viejos... Amigos... Y es... Es... Cuando no... Cuando no huele huevos viejos... En la ciudad de México... Estás... Un chilango... Sí... Ha... Sí... Me gusta la ciudad... Me encanta la ciudad... Porque... Yo también... Creo que es una ciudad... Con mucha energía... Mucha energía... Es una ciudad... Con mucha cultura... Y... Y... Hay muchas cosas que hacer... De aquí en la ciudad... Y... Especialmente... Para nuestro canal de YouTube... Es muy importante... Así... Porque... Todos los días... Podemos salir a la casa... Y... Hacer... Algo... Muy... Muy interesante... Muchas gracias por ver... Ver... Amigos... Si te gusto... Este video... Compártelo... Con... Tu... Amigos... Estranjeros... Extranjeros... Extranjeros... Que pueden hablar español... Porque este video es en español... Y... Diles... Ah... Mira... Mira... Miran... Amigos... Extranjeros... Hay... Hay... Otros... Extranjeros... En la ciudad de Mexico... Son muy locos... Muy chidos... Muy qué... Y muy... Muy... Muy buenos... Muy gringos... Ok amigos... Muchas gracias por ver... Nuestro video... Desde... Chinglangolandia... Adiós... Adiós... T Jacobs... Sche handling membro... Vale... Esa... Dig grupos... No... Do... Queda... Corrado...